Y seguimos en Tomate la Tarde y de aquí nos vamos, imaginadamente a Cañuelas, porque allí está Cecilia, nuestra compañerita que se tomó el buque un par de días, pero el lunes vas a estar acá de vuelta, Ceci. Hola, hola chicos, no saben ustedes cómo les gustaría estar acá, estoy rodeada de unos productos increíbles, porque se vienen un montón de fiestas acá en Cañuelas. Para comenzar nada más, Gatti, te digo que acá en Cañuelas se festeja algo que a vos te encantaría, mirá, ya te digo, vas a estar acá, porque Cañuelas es la capital provincial del dulce de leche. ¡Ay Dios! ¡Qué rico! Así que, no, 8 y 9 de octubre, fiesta provincial del dulce de leche, de todo, de todo pasa acá, se elige la reina del dulce de leche, podés ser un jurado si querés, porque vienen jurados calificadísimos. Escuchame, escuchame. Pero para hablar del dulce de leche y de un montón de cosas más. Todo lo que vayas a traer de Cañuelas hoy, tiene que llegar acá el lunes, nada de que el fin de semana, no sé, te perdiste, no sé dónde quedó, tienes que aguantar hasta el lunes. Yo desconozco, porque viste que esto es como el triángulo de las bermudas, es una cuestión así, de repente pasa de un lugar, desaparece, no sabemos qué ocurrió, pero puede ser que el contenido desaparezca de lo que lleve. Pero vamos por partes, porque antes de la fiesta del dulce de leche, se viene en octubre la fiesta de la picada. Estoy con Silvia, que es productora local, y nos va a contar y nos va a mostrar hace unos chacinados increíbles. Hola, Silvia, ¿cómo están? Uy, Dios. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, sí, a ver, arranco contando. ¡Tirate en palomita! Nosotros somos productores, este... No, no, te juro, no ves, me estoy controlando porque esto está armado hace un ratito. Te amo, Silvia. Primero me sacaron a dar... Te amo, te dicen, te amo. Tenés lindas letras, Silvia. Te juro que las aceitunas me miran fijo, estoy hipnotizada, pero vamos por partes. Sí, Silvia, contame todo. Bueno, a ver, nosotros somos una familia de productores de chacinados. Elaboramos desde lo que es, bueno, salames caseros, longanizas, bondiolas, lomitos, jamón crudo, jamón cocido. Bueno, un poco de todo lo que tiene que ver con chacinados. Este... Luego, el resto que nos acompaña son productos de nuestros compañeros, de... Nosotros, además, somos productores de cañuelas y participamos los segundos domingos de cada mes. En el predio de la Sociedad Rural tenemos una feria de productores que vendemos nuestros productos directamente al público con unos precios accesibles. Así que, nada, están todos invitados a... ¿Cuánto es ahora? Ahora, esto es el domingo 11. Domingo 11 de septiembre, pueden ir a cañuelas y ver todos estos productos y muchos más. Y muchos más. Todo esto y muchos más es una feria de productores y de artesanos. Además, se hace en un predio donde, bueno, hay un sector donde estamos todos nosotros y luego mucho espacio verde, donde hay desde juegos para los chicos... ¿Desde qué hora? Hay clases de danza, hay un escenario desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Hasta que la gente se va, luego nos vamos nosotros. Está muy bien. Ahí está, segundo domingo de cada mes. Pero en octubre se viene la fiesta... Ahí va, la fiesta de la picada y con todo. La fiesta de la picada y la cerveza que se hace en Uribe Larrea, aquí nomás, a 10 minutitos. Esa es como nuestra gran fiesta porque ahí nos lucimos todos los productores de chacinados armando, bueno, grandes picadas. Así que ahí sí, obviamente volvemos, aprovecho para volver a invitar a todos, este, nada, cervezas artesanales y picadas. Este, también todo artesanal, todo cacerí. ¿Hay algún chacinado distintivo de cañuelas? Decís, mirá, la longaniza es bien típica de acá. No sé, el lomito este. A ver, no, para nosotros personalmente es el salame criollo, el chorizo seco, digamos, que es salame criollo. Es el que se corta en chanfle. Tal cual, ese es. Después, bueno, cuestión de gustos. Hay gente que le gusta más la longaniza porque está un poquito más condimentada. La bondiola no está tan, por ahí, salada como por ahí puede ser un jamón crudo. Bueno, para todos los gustos. Pero bueno, sí, nuestro fuerte es el salame cacerito. Ese sería como el fuerte nuestro, el que siempre damos para probar y no falla y que le gusta a todos. Lo vemos muy lindo, ¿eh? No falla. Acá estamos conteniendo a las bestias, digamos. No, mentira, mentira. Bueno, muy bien. ¿Cuándo es la fiesta? Porque me quiero venir a la fiesta de la picada porque ya como hay tantas fiestas ya me mareo, me mareo. Bueno, a ver, primero ordenemos. El domingo 11, como les dije, es nuestra feria rural en Cañuelas. Es en el predio de la feria rural. Ese es el domingo 11 de 10 a 6 de la tarde. Luego tenemos nuestra gran fiesta de la cerveza y la picada en Uribe, que es el 8 y el 9 de octubre. También es con la entrada, es muy accesible. Bueno, ahí les cuento que van a... Es todo rico, productores, artesanos, cerveza artesanal. Y hay espectáculos de primer nivel. Bueno, son dos días de fiesta que les recomiendo a todos participar. Vengan, vengan a conocer la fiesta. Viene creciendo mucho. Es el séptimo año que se organiza y es una fiesta, nada, estamos orgullosos de organizarla. La gente le gusta, cada vez convoca más. Y bueno, ahí los esperamos para que vengan a probar. Bueno, muy bien. Invitamos a todos entonces a la fiesta de la picada. Más adelante, en noviembre, está la dulce de leche. Vamos a seguir invitando gente. Así que muchas actividades en Cañuelas, muy cerquita, 65 kilómetros de Capital. Para los que están en Capital, de La Plata 82. Así que, cerca, cerca, vengan y disfruten de Cañuelas que está divino. Así que nosotros nos despedimos de acá, chicos. Sí, claro, y te esperamos el lunes con algo de eso. Yo traigo el cuchillo, vos trae la comida y lo compartimos acá entre todos los muchachos. Y le mandamos a los de Cocinos Argentinos, le mandamos a nosotros. Traigo el cuchillo bien afiladito. Voy a hacer todo lo posible para que llegue. No, comprá y después yo te doy la plata, Ceci, un beso. No, comprá y después yo te doy la plata.